El programa Pampona Emprende 2017 de CEIN ha reunido a 16 talentos, 4 meses de formación para la creación de nuevas industrias creativas y digitales. María Jesús Puyol y Fernando Bactán nos han guiado en esta experiencia. Hemos aprendido a identificar nuestros recursos, desarrollar nuestras competencias emprendedoras, encontrar una solución a un problema, saber por qué, cómo y qué vamos a ofrecer, desarrollar un modelo de negocio, pensar en los clientes, evolucionar y mejorar nuestra idea, prototipar y tomar decisiones de negocio. Además hemos contado con mentores y colaboradores expertos en diferentes ámbitos, para darle forma y no perdernos en el camino. Hoy nos gustaría hacer un pequeño guiño a todos vosotros con frases inspiradoras, que hemos recopilado de vuestras charlas para darles las gracias a todos. No vamos a vender servicios, vamos a buscar una solución. Un proyecto debe ser innovador, que responda a un problema o una necesidad y que aporte valor a sus clientes. Cada uno tenemos una historia que contar. Hay que diferenciar entre idea y oportunidad. Tenemos que luchar por nuestro proyecto porque vale la pena, pero tiene pena. Lo que creas tú es tuyo. Tenemos que desarrollarnos como si fuéramos una marca personal. Actualmente es posible la autogestión. Oso haber asgarriada al dutas en ti te haz. No hay problema que no tenga oportunidad. Hay que pensar en grande, aunque estés actuando en pequeño. Jamás me negaré a la magia. Inferenciar nuestra marca generando contenidos de calidad. Sortú. Emocionatú. Experimentatú. Eta visit. Esgeritú. Ser la competencia. Enferenciar nuestra marca generando un orden. Emocionatú. Sí. Gracias por ver el video.